Dice la Palabra de Dios en San Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Señor, quiero decirte hoy que podemos hacer grandes cosas por medio de la unción del Espíritu Santo. Podemos caminar como Enoch, adorar como Abel, trabajar como Nehemias, llorar como Jeremías, obedecer como Job, guiar como Moisés, orar como Daniel, luchar como Pablo y vivir como Cristo. La Palabra de Dios nos enseña que debemos someternos a su voluntad, debemos de someternos a lo que Él nos ha llamado a poder predicar el Evangelio y poder enseñarle a otro mundo que debemos amarnos los unos a los otros porque toda la Biblia, el punto principal de la Biblia es acerca del amor porque Dios es amor. Esa es la Palabra de Dios en Primera de Juan 4.17 al 20. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Señor, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo donde el que no teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero decirte algo hoy, que Dios tiene un propósito, un plan grande para tu vida. No importa lo que tú estás pasando, pero el amor nos enseña a entregarnos. Dice la palabra de Dios que debemos de someternos como Dios entregó a la iglesia. Pero si tú vas y te vas al historial de la Biblia y empiezas a entender lo que pasaba en aquellos días, nuestro Señor Jesús antes de morir, cuando Él en el camino a la cruz, no importa la circunstancia que tú estás pasando el día de hoy, puedes servir a tu hermano. Puedes actuar por medio de amor y servirle a tu hermano. Esa es la palabra de Dios que Jesús en su camino a la muerte, en su camino a la cruz, le limpia los pies a sus discípulos. Quiero decirte algo hoy, que Él nos da una enseñanza, que nos sirvamos los unos a los otros por medio de amor y que nos gocemos en lo que hagamos y que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre del Señor. Quiero decirte que Él te va a bendecir en todo lo que tú hagas y la fe que tú le tengas a Él. Dice la palabra de Dios que fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera es poder celebrar, poder ver la tierra prometida. Quiero decirte que aún en el desierto puedes empezar a danzar, aún recibiendo mana, puedes empezar a danzar. No se trata de cuando estás en la tormenta, no se trata de esperar. ¿Qué pasa en la tormenta? Se trata de poder empezar a danzar en medio de la tormenta. Cuando te empiezas a gozar en la presencia de Dios, cuando empiezas a actuar por medio de amor, le dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. También la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si Él es amor, nosotros debemos de actuar por medio de amor, enseñándole el amor los unos a los otros. Porque dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo les doy que nos amemos los unos a los otros. Y con esto ellos sabrán que son mis discípulos. Y por medio de sus frutos, dice la palabra de Dios, por medio de sus frutos, sabrán que son mis discípulos. Y sabrán que vienen de mí, porque por medio de lo que nosotros actuamos y decimos, por medio de lo que nosotros hacemos para otras personas, por medio de sacrificios. Yo quiero decirte algo, dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 y 23. Es más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benedad, bondad, fe, macedumbre, templaza, contra tales cosas. No hay ninguna ley. Y si no hay ninguna ley, quiero decirte que por medio de amor nosotros, por medio de los frutos. Y el más principal, Pablo dice, puedo hacerlo todo, pero si no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Pero también quiero decirte algo hoy, que lo principal del amor es tener una relación con nuestro Creador, con nuestro Dios. Poder tener una relación con Él, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. En Apocalipsis 2, dice la palabra de Dios, voy a leer del capítulo 1 al 4. Y se escribe al ángel de la iglesia en Efesio, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tu sobra. El Señor está hablando y quiere decirte algo. Yo conozco tu sobra, dice el Señor, y tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo en contra de ti, dice el Señor, que has dejado a tu primer amor. En el principio nosotros entramos por amor, por querer conocer de Dios, pero muchas veces nos perdemos en lo que Dios nos quiere dar, en la relación que debemos de tener con Él. Cuando Dan y Eva caminaban en el edén, ellos tenían una conexión directa, una relación íntima con Dios. Nos tenían esa conexión. Jesucristo muere en la cruz para poder salvar esa conexión. Y dice la palabra de Dios en Jeremías, Martíome sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Nunca mires a nadie para abajo, a menos de ser que lo estés ayudando. Y el triunfo de tu vida lo determina tu fe y la convicción y determinación que tienes de lo que has creído. Dios te dice en su palabra, siempre en triunfo, encárgate de lo de Dios y Dios se encargará de lo tuyo. Para que todo tenga sentido, Jesús tiene que estar en el centro de tu corazón. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor nunca te va a dejar. Dice que yo estaré. Y el Señor dice, yo estaré todos los días de mi vida contigo. Y todos los días, Él está con nosotros hasta el día de Jesucristo. Él va a estar con nosotros. Si nosotros realmente nos sometemos a Él, quiero decirte algo hoy. Que por medio de la acción del amor, nosotros podemos enseñarle a ser cristiano. No es solamente de ir a la iglesia. Ir a la iglesia no te hace cristiano. Tus acciones son las que te hacen cristiano. Lo que haces por medio del amor, porque si no hay amor en tu vida, el Espíritu Santo nunca se va a mover. Porque la única forma en la que puedas tener a Dios son tus acciones de amor hacia los otros seres humanos, hacia la otra. Dice la palabra de Dios que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cómo? Yo puedo amar al hermano y decir que lo amo, pero si yo no le demuestro al hermano, porque yo quiero decirte algo, Jesucristo demuestra su amor. Yendo a la cruz del Calvario, Él demuestra su amor para la humanidad. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de ser como Cristo. Que la Biblia es la mente de Cristo. Y la única forma que podamos tener la mente de Cristo es meternos a su palabra. Porque si nos metemos en su palabra, aprendemos de lo que debemos de hacer. Dios nos va a instruir a lo que debemos de hacer. Y nosotros todos lo podemos en Cristo, que nos fortalece cuando nos sometemos. Él ya nos dio la habilidad. Dice la palabra de Dios que desde el momento que creíste, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el amor de Dios está en tu vida. Pero es tu decisión por medio de tu libertad y al vendrío. Si lo quieres usar, puedes actuar con amor o puedes actuar con ira. Puedes actuar con chisme. Puedes actuar con lo que sea. Pero Pablo dijo, puedo tener todos los dones que existen. Puedo hablar todas las lenguas que existen. Pero si no tengo amor, nada soy. Y amor sin acciones. Dice la palabra de Dios que fe sin obras es muerta. El amor de Dios sin obras. Si no realmente le demostramos a los unos a los otros que nos amamos por medio de enseñanza, por medio de lo que hacemos, por medio de las actuaciones, no podemos decir que, nunca podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros amigos. Y es más, la palabra dice que debemos amar a nuestros enemigos, que es algo muy difícil. Muchas veces nuestros enemigos son los más fáciles de amar, pero Dios te ha dado un corazón donde muere el Espíritu Santo. Y lo que Dios va a hacer en tu vida es grande, es eterno, y es para siempre. Y quiero decirte algo, que la semilla de amor que tú siembres hoy, yo quiero enseñarte algo hoy, que Abraham, Dios le dijo a tu descendencia, le daré la tierra prometida a tu descendencia. Y Abraham sabía que Abraham no iba a ver la tierra prometida. Y él vivía en tiendas, vivía en tiendas, y él sabía que no iba a ver la tierra prometida, pero él sabía que su descendencia iba a ver la tierra prometida. Quiero decirte algo hoy, lo que tú hagas por medio de acción de amor, tu descendencia lo va a disfrutar. La semilla que hoy siembres, el mañana tu descendencia va a cosechar, y tú puedes poner el futuro en tus manos, tu futuro está en las manos de Dios, y tú puedes poner esa bendición de tu futuro. Puedes bendecir o maldecir el futuro de tu descendencia. Dice la palabra de Dios que la maldición de los padres tocará segunda, tercera y cuarta generación, pero por medio de Jesucristo esa bendición pasa a ser bendición. Y por medio de nuestra acción de amor, nuestra descendencia llegará a conocer realmente lo que es amor de Dios, lo que nosotros sembremos hoy. Nuestros hijos, nuestros nietos lo van a cosechar un día. Empieza a sembrar la cosecha que tú quieres para tus hijos. Dios te bendiga y que tengas una feliz noche.